Muy buenas tardes amigos y amigos, nos encontramos en San Juan, su calle y su comercio, estamos en la plaza San Andrés Apóstol, miren que belleza, esta plaza, miren que bonita, aquí en Valladolid, Valladolid, España, le estamos dando a ustedes un pequeño tour, para que visiten esta hermosa ciudad. Gracias por ver el video.